¡Eh! ¡Cadiglia! ¿Qué? ¡Pirulo! ¡Vení! 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 ¡Qué haces! ¡Vení! ¡Vení! ¡Qué haces! ¡Piru! ¡Vení! ¡Loco! ¿Qué haces que no te dejo, querido? ¿Qué haces? ¿Vos sabés que vine con otra casa? ¿Esta casa le compraste vos? ¡Eh! ¡Compró un casa! ¡Acá estamos mateando con el nabro! ¿Se querés? ¡Matecito! ¡Adiós! ¡Lo tiré abajo! ¡Otra vez! ¡Cadiglia! ¿Este es mate? ¡Sí! ¿Está caliente? ¡Está helado! ¡Este es un asco! ¡Ah! ¡Pero es un asco! ¡Está helado! ¡No! ¡Está helado! ¡Si se me hirió la tada! ¡Ah! ¡Está helado! ¡Recita vamos acá! ¡Estamos charlando! ¡Es un equipo mate! ¡Sí, querido! ¡Lo único que no tiene puerta la casa ahora! ¡No la traen ahora! ¡No la han terminado! ¡Ah! ¡Tiene que terminarla! ¡Si yo vine a conocerla ahora! ¡Porque se la han traído hace un rato! ¡Ah! ¡Una prefabricada! ¡Sí! ¡Es lo que tuve conseguido! ¡Sí! ¡No! ¡Está linda! ¡Fíjate que tiene el vidrio! ¡Sí! ¡Tiene la cocina! ¡Ah! 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 ¡Se está haciendo un rato! ¡Ah! 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 Pábalo, déjalo un poquito, ¿sabes de qué? ¿Qué? Agregándole un poquito de agua al mondongo Se está secando, ¿eh? Bueno, que no va a ser, ¿verdad? Pero esto que es un acuento, ¿qué es esto? Mondongo Date cuenta Date cuenta que te va a morir Sí, pero la cocina, ¿quién la va a tener afuera de la casa? Y hasta que me traigan la puerta, querido Ah, mira, que buena onda Sí, sí Sí, pero es que vendes como un ambiente ahí que ya tenés esta cocina Lo único que hay es que hay en un cucheta Ah, acá dice que viene un cucheta Ah, va a poner cucheta Sí, en un cucheta por los dudas que tenga algún amigo Claro Sí, sí, mira, qué linda casa, loco La verdad es que no pensé Viste que vos pensabas que nosotros a vos te cagamos Sí, mira Sí, sí, lo que es que hoy estoy contento Estoy contento, estoy muy contento porque realmente He logrado controlar la casa de mis sueños Ajá Mira el techo, chapa, ¿no? No, no, sin chapa ese Ajá Ese techo, el techo uno es este y el techo dos el del otro lado Claro, chico, es todo el techo A dos aguas Sí Mira, chica, qué hermosa casa Sí, claro O sea, entonces Tómate más Está helado esto No tomalo, yo Mira lo lavado que está esto Y bueno, perdido, lo único que estamos haciendo es que estamos secando el hierro No, no lo escuchas No, no lo escuchas No, es un asco No lo tomas o no lo tomas No se puede tomar eso, ahí No, no se puede tomar de verdad, tío Proba Está heredísimo No, en la puta día el sábado yo tomo más que dos Escucha No, no, que se daña, que se daña Que me van a extraerse un mate Extraerse un cilarrón ¡Va a la mierda!